Salvador Sánchez Bautista Fuerte el aplauso señores, fuerte el aplauso Es el que andamos mostejando en esta bonita Bonitoría señores, aquí con la familia ¿Acaso hay en el mundo que tu corazón mío has guardado para mí? Oh, 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 oh Porque amiga y querida Consigues mi ciencias Porque tú sigues mi ciencias Porque amiga y querida ¿Acaso hay en el mundo que tu corazón? 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 Bueno pues, bro, seguimos, seguimos con más temas No más suerte, no más suerte Y eso sigue con la recangio de Oaxaca Abraza a la comadre Y eso lo dice más o menos De la siguiente manera ¡Acaso hay en el mundo que tu corazón! 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 ¡Acaso hay en el mundo de southeast,uite! ¡Acaso hay en el mundo que tu corazón! ¡Halle de la buena! Hay que decir salud Y así sigamos Y así va a hacer más o menos Mi rey le hizo, bueno, sem respectfully ¡Veis a Oaxaca! Lágrimas lloró Cuánto me acuerdó De una mujer Que yo amaba tanto No me acuerdo De una actividad Para adorarse Y para dar un llanto Tomas y el muerto En la chistera Para adorarla Y para el mar brillando Yo no comprendo Cuál es el odio Y por qué causa Me abandonó Llorar mi amor Si me vivía Pero la encrancha Me abandonó Llorar mi amor Y para el mar ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí tenemos música para mi raza, para acá con la bonita gente de Onahuato y para mi raza oaxaqueña, para San Sebastián, Rancho Alvaro, Zilacayapa en Oaxaca y eso es Arcángel ahí ya, suéltale, suéltale bonito abrimos Camelia Borges, Camelia Sánchez, Camelia López Ringo y sabor Ringo y sabor Ringo y sabor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!